En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos una obra grande en cada región del estado comprometió el secretario de turismo de la entidad, Roberto Monroy García, para realizarse en lo que resta del presente ejercicio. Así lo señaló durante un encuentro con presidentes municipales, empresarios, diputados y prestadores de servicios turísticos de la región lacustre, en donde puntualizó que se trata de que sean obras que denoten la economía del lugar. Además del encuentro con el sector turístico de la región lacustre, Monroy García realizó otra reunión con jefes de tenencia de comunidades purépechas pertenecientes a cuatro municipios lacustres. Supervisó también las obras correspondientes a la calzada que va de las Yácatas al ex convento franciscano de Sinsunzan y revisó las acciones realizadas en materia de imagen urbana en el municipio de Quiroga. En encuentro con los alcaldes de Huiramba, Eróngarícuaro y Pátzcuaro, así como representantes de diversos municipios, el secretario de turismo hizo una presentación detallada de las acciones realizadas en el último año para promover la región lacustre. Monroy García informó también que en este 2014 se realizará la apertura del Museo de la Ruta Don Vasco, una campaña promocional específica para la región, obras de infraestructura en la isla de Janitzio y un festival cultural cunchecua que se prevé convertir en un evento anual. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.